Muchas gracias por venir nuevamente a esta cocina sin secreto, por rica, entretenida, infalible, con la única intención de que tú también puedas replicar estas recetas, estés en el lugar que tú estés. Hemos trabajado mucho, las probamos para que sí o sí a ti te resulten mucho mejor que lo que yo voy a obtener hoy día. Yo soy el cocinero Álvaro Barrientos y hoy día vamos a hacer unas dobladitas, pero la gracia de estas dobladitas es que van rellenas con queso. Son una delicia. La primera vez que las probé fue saliendo del Estadio Nacional en Santiago luego de ver un partido de fútbol allá afuera cierto un señor con un canastito vendiendo estas dobladitas rellenas con queso realmente impresionantes. Traje ese recuerdo para hoy día poderlas cocinar para ti. Pásalo muy muy bien, anota el paso a paso porque te va a encantar el resultado. La primera sugerencia es que ojalá puedas hacer una inversión y te regales una balancita de cocina. Ya no cuestan lo que costaban antes, hoy día son pequeñitas, súper portátiles, ocupan nada más que una pila, algunas otras tan solo se enchufan, pero te va a ayudar mucho 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 a estandarizar tus recetas, sobre todo cuando vas haciendo en mayores cantidades. En una de esas, a partir de esta receta que aprendes, también emprendes. Acá se va a desplegar para ti la lista completa de ingredientes, pero te voy a dar algunas explicaciones sobre cada uno de ellos. Primero vamos a necesitar un kilo de harina. ¿Qué harina? Con polvos o sin polvos de hornear, la que tú tengas. No te preocupes, con ambas te va a funcionar perfecto. Ahora bien, si tienes que ir a comprar la harina, trata de comprar harina sin polvos de hornear. Ahora, si tú eres una panadera o un panadero avanzado, ¿cierto? Y tienes harina de fuerza o harina panadera, esa te va a funcionar mucho mejor. De lo contrario, la harina que encuentras en el almacén de la esquina. Un kilo. Vamos a ocupar también materia grasa. Puede ser mantequilla o margarina. Por kilo de harina son exactamente 80 gramos. Esta mantequilla yo la he picado y la tengo acá a temperatura ambiente para que esté blanda. No la puedes utilizar fría, de lo contrario, te va a costar mucho incorporarla a la masa. Vamos a ocupar 20 gramos de sal. Sal fina. La sal que ocupamos todos los días. Y a esta dobladita, para que quede levemente más esponjosa, le vamos a incorporar un poco de levadura. Puedes trabajar con levadura fresca o con levadura seca. Si ocupas levadura seca, necesitas 3 gramos. Si ocupas levadura fresca, necesitas el triple, que son 9 gramos. Súper simple. Consejo fundamental es que veas la fecha de vencimiento de la levadura. La levadura se muere. Y si se muere, se inactiva. Y si se inactiva, no funciona. En el caso de la levadura fresca, viene súper marcado siempre en el envoltorio la fecha de vencimiento. Y además, debes preocuparte que haya permanecido siempre refrigerada. De lo contrario, se muere. En el caso de la seca, esta siempre debe permanecer en un lugar fresco y seco de tu cocina, pero también se vence. Así que también revísala, por favor. Y vamos a utilizar agua. Acá tengo exactamente 600 centímetros cúbicos o también 600 gramos si es que la quieres pesar de agua. Agua fría recién sacada de la llave. Comenzamos a amasar. Partimos inmediatamente preparando nuestra masa. A este kilo de harina le vamos a agregar la levadura. ¿Con qué levadura lo hacemos? ¿Qué opina usted? ¿Seca o fresca? ¿Con fresca? ¡Fresca! ¿Y usted? ¡Fresca! Vamos con la levadura fresca, entonces dejamos la seca al lado. Puedes diluirla en el agua o bien a la antigua, como la hacían nuestras mamás, la van desmigajando directamente sobre la masa. Más simple imposible. Oiga, pida ayuda acá. Pida la ayuda a sus hijos, a la esposa, al marido, a la mamá, al papá, a la salita. El pan colaborativo es el más entretenido. Por la orillita vamos a incorporar inmediatamente la sal y vamos a dejar caer al centro la mantequilla que está a temperatura ambiente, que está blandita. Comenzamos ahora con nuestras manos desprovistas de anillos y pulseras a agregar lentamente el agua. Acércate para que disfrutes el proceso de amasado. Con una mano impecable sostienes el bowl y la otra mano va adentro de la harina a hacer esto, a comenzar a deshacer y a incorporar por completo la mantequilla en la harina. Esto es súper importante. Anda mezclando todo muy, muy bien. Hasta aquí nos hemos incorporado agua. ¿Puedo hacer esto, mi querido Alvarito, en una amasadora? Por supuesto, si usted es profesional y tiene una amasadora en su casa, mucho más fácil. Yo en este momento no tengo, así que a la antigua, con la mano. Es que las masas no son lo mío, dice la gente. No son lo de uno cuando a uno le tiran las recetas chuecas, pero cuando a uno le explican el porqué de todo, paso a paso, ¿cierto? Las masas se van transformando en algo maravilloso. Y tú vas a ver cómo, mezclando harina con algunos ingredientes, vas a ver salir un pan alucinante del horno. Ya prácticamente mi mantequilla se ha entregado a toda la mezcla. Momento entonces de incorporar un tercio de esta agua y comenzar a mezclar. De esta manera, ¿por qué no agrego el agua de golpe? Porque todas las harinas son distintas. Hay algunas que tienen un mayor porcentaje de humedad, ¿cierto? Entonces tenemos que ir trabajando. Aquí hay gente que esto lo hace mezclando primero, ¿cierto? La harina con el agua, dejando que eso literalmente se amase solo. Antiguamente las dobladitas hacían como las estamos haciendo ahora, ¿cierto? Mezclando todo de a poquito. Otro poco más de agua. Comenzamos. Estamos trabajando súper limpio. No hemos salido del bowl aún. Dale, dale, dale. Que esto se va entregando de a poquito. Nuevamente nos pide agua. Se secó por completo. Seguimos incorporándola. Mira, ya de a poco vas sintiendo en tus manos que va apareciendo algo ya más con aspecto de todo. Hay una unión, hay una amalgama. Todo esto se comienza a juntar. Nuevamente te ha pedido humedad porque requiere todavía para poder recoger todo lo que hay. Agregamos otro poco. Todavía nos queda un poco de agua en el bowl. Seguimos. Mira, 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 mira. Hasta acá todo perfecto. No te vayas. Te tengo que mostrar esto hasta el final porque de lo contrario dicen, ah, pero aquí hubo gato encerrado y de repente sacó una masa que ya estaba lista. No. Recetas en tiempo real. Mira, ya estamos. ¿Te das cuenta ese poquitito que queda ahí abajo? No lo puede conseguir por sí sola la masa parece. Entonces es momento de agregar el conchito de agua que nos queda y ahí nos dimos cuenta que se fue toda. Comenzamos nuevamente a recoger lo que queda en el bowl y cuando ocurre lo que te voy a mostrar ahora, es decir, cuando ya no hay nada en el bowl, nos vamos a trabajar a la mesa. Y ahora ya comienzan a participar nuestras dos manos. Comienza a amasar, por favor. Ojo acá, hay varias personas que les encanta perder harina y ensuciar y tirar la harina y vamos tirando harina. No es necesario. La masa sola te va entregando información y te va diciendo amásame, incorpórame más todavía, falta o tengo mucha humedad, entonces ahí aplícame más harina. En este momento tu masa se está trabajando perfecta. Ya prácticamente no se pega a tus manos, pero todavía necesita trabajo. Vamos a estar amasando acá tú y yo por aproximadamente ocho a diez minutos. Ojo con esto. No es un amasado rápido con las muñecas. Es un balanceo. Tu cuerpo va sobre tus brazos, tus brazos sobre tus manos y de esta manera, con esta parte de la mano, vas haciendo la fuerza. Traes la masa hacia ti y vas de vuelta ahí. Pero está muy húmeda. Esto es solamente amasado. Solamente amasado. No incorpores harina. Quédate acá conmigo y vamos a amasar durante ocho a diez minutos. Incorporado. Esta masa está ultra probada. Por eso los tiempos de amasado, con tu fuerza, ¿cierto? Son exactos. Pero finalmente debes observar más que los tiempos y estar pegado al cronómetro, el cambio físico que va experimentando tu producto. ¿Qué tenemos? Una masa muy suave, muy elástica, que no se pega en tu mano, que no se pega en la mesa, que no se pegó en tu ropa y que se fue uniendo y amalgamando de manera absolutamente perfecta. Tiene ya el famoso gluten ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué haces? De esta manera la vas transformando en un ovillo gigante, en una pelotita gigante. Agrégale un pequeño velo de harina por arriba, por abajo, achátala un poquito, de esta manera. Toma un paño impecable y déjala reposar cubierta acá en un lugar cálido por aproximadamente 30 minutos. Tiempo transcurrido, nos tomamos un café, vimos un partido de fútbol que estaba andando mientras tanto y mire, veamos cómo estamos aquí. Desenfundamos y haz dos cosas. Primero, siente el aroma de tu masa y vas a sentir que hay aroma a harina, aroma a materia grasa, pero también vas a sentir el aroma de la levadura y luego tócala con la yemita de los dedos, no con las uñas. Y te vas a dar cuenta que está mucho, pero mucho más blandita que como estaba. La masa se relajó y por ende se comenzó también a desarrollar mucho mejor, mucho mejor su gluten y todas las características que nosotros queremos en un pan que tiene una hidratación del 60%. Mira, lo que voy a hacer es que voy a partir por la mitad esta masa, voy a colocar un poco de harina en el mesón y voy a comenzar a estirarla con ayuda de mi uslero. Enharino el uslero, enharino el mesón y coloco primero el uslero al centro de la mesa y aquí voy de a poquito hacia adelante y luego vuelvo al centro y voy de a poquito hacia atrás. Voy formando una especie de rectángulo, anda sobando la masa. Como tu masa reposó, está súper relajada y se entrega esto. Si nosotros no lo hubiésemos dado ese tiempo de reposo, la masa todavía estaría absolutamente elástica y nos costaría mucho, mucho, mucho estirarla porque la masa estaría oponiendo resistencia todo el rato. La damos vuelta y volvemos a estirar desde el centro hacia atrás, desde el centro hacia delante, ejerciendo una pequeña presión. ¿Qué es lo que queremos? Que se estire de aproximadamente 3 milímetros. Bien, bien, bien delgada. Si ya te va quedando un poco más grande y te cuesta tomarla, puedes enrollarla sobre sí misma en el uslero y ahora como ya necesito ir hacia el ancho del mesón y no a lo largo, la coloco de esta manera y comienzo a tirar hacia allá. Delgadita, 3 milímetros, se alargó, se puso más ganchita, anda tú ahí cortando en función del tamaño del mesón que tienes y generalmente esto se hace con un cortapasta, que es un aro gigante. Nosotros ahora vamos a cortar los discos con un platito. Ahí tú vas viendo el diámetro. Este mide exactamente 20 centímetros. Y mira, lo partes colocando en un extremo y con un cuchillo o bien con una ruletita de este tipo, comienzas a cortar la masa alrededor del plato. Y aquí ya tienes tu primer disco de masa con el que vas a armar la dobladita. Coloca un poquitito de harina en el mesón y vas dejándolas ahí y comienzas a cortar la totalidad de tus discos. Cuando cortas tu última masa te van quedando estos retazos. ¿Y qué haces con ellos? Los vuelves a unir, vuelves a amasar, vuelves a formar un ovillo, lo vuelves a dejar reposar unos minutitos y luego lo estiras hasta completar. Mira, de este tamaño, es decir, de 20 centímetros el plato y de un grosor de aproximadamente 3 a 4 milímetros de un kilo de harina. Con esta receta que te he entregado nos salieron 16 discos, 16 dobladitas a partir de un kilo de harina. Siempre van a haber variaciones. Después tú vas estandarizando con total exactitud tu receta. Recuerda que la práctica hace a la maestra y al maestro. Hay cosas que son muy bonitas en la panificación. Hoy día uno no habla de cantidades en función de un kilo de algo o de tantos centímetros cúbicos de agua. Hoy día se habla del porcentaje panadero. Y eso es súper bueno porque a partir del conocimiento de los porcentajes panaderos de las distintas recetas, tú vas a poder ir trabajando con mucha precisión. Yo no te quiero marear ahora con eso. Ahora quiero que aprendas un poquitito de la práctica del pan. Y luego vamos a hacer un capítulo dedicado absolutamente a las formulaciones. Vamos a hablar de autólisis, vamos a hablar de porcentaje panadero, vamos a hablar de la función de la sal en el pan, de la función y del proceso de la levadura en la panificación, etc. Por el momento yo solo quiero que disfrutes, que te pique el bichito del pan para que cada vez vayas aprendiendo más y más y más de este antiguo y uno de los más hermosos oficios del mundo. Listo nuestros discos, nos vamos al hermoso proceso deformado. Está lleno de maneras. Te voy a mostrar una para que tú la puedas replicar. Divide imaginariamente en dos tu disco de masa y agrégale con un pincel, con una brochita, con las yemas de tus dos dedos, ¿cierto? Una pequeña capa de mantequilla. Mantequilla que está levemente derretida, lo contrario no lo vas a poder hacer. Y como dijimos que iban a ser rellenas con queso, yo tengo acá unas láminas de queso mozzarella. Y si no tengo mozzarella puedo ocupar gauda, puedo ocupar mantecoso, puedo ocupar edan, puedo ocupar el que yo quiera. Y aquí coloco en la mitad el queso. Y luego mira, quédate ahí y luego te voy a mostrar otro de cerca. ¿Qué vas a hacer? Vas a traer la mitad superior de la masa y vas a cubrir la otra mitad. Tenías un círculo y ahora tenemos un semicírculo. Como tenemos queso y tenemos materia grasa, aplástalo un poquitito con la palma de tu mano para que tú te asegures que se cierra muy muy bien. Y ahora vuelve a pincelar con materia grasa tan solo una mitad. Una vez que lo has hecho, trae la otra mitad y vuelve a aplastar. De esta manera, más fácil hasta acá imposible. Fórmala un poquitito y déjala así. ¿Qué haces luego? La pinchas un poquito con un tenedor y las colocas en tu mesón mientras tanto. Ya todas formaditas para luego llevarlas a la lata. Hagámoslas todas. Antes de ponerlas en el mesón, siempre agrega un pequeño velo de harina para evitar que se pegue. Estamos por terminar. Recapitulemos. Colocamos la mitad de la masa con mantequilla a temperatura ambiente, pincelada. En esa mitad colocamos aquí el queso. La jesucita me acaba de preguntar. Oye, guatón me dijo, ¿y si yo las quisiera de jamón y queso? Jamón y queso. Ni un problema. El jamón de tu gusto y se agrega en el mismo momento que lo hicimos ahora. Mira, luego que ya tienes tu semicírculo, vuelves a colocar materia grasa en la mitad nada más y vas hacia allá. Esta parte es súper importante. Aplasta levemente y ojo con los pinchacitos. No pinches dónde pusiste el queso. El queso se palpa, está más bien al centro. Entonces pincha con el tenedor por las orillitas y de manera muy superficial dónde está el queso. Mira, si son maravillosas. Pues y lo bueno que es una receta infalible y si dijimos 16, 16 van a salir. Horno precalentado a máxima temperatura. Si tu horno tiene 250 grados, dale 250 grados Celsius. Si es eléctrico, mucho más fácil y ojalá con el ventilador encendido para que el calor en la cámara sea mucho más parejo. Por supuesto que sin grill, no lo vayas a encender. Hoy día nosotros vamos a hornear en un horno a gas de estos que tienen perilla abajo para desplazar los quemadores hacia adentro o hacia afuera. Los vamos a poner hacia afuera para que el calor envuelva la cámara. En nuestra lata hemos puesto una pequeña película de harina para evitar que se nos peguen las dobladitas. Y ahora las colocamos todas en la lata, separadas de aproximadamente 1 o 2 centímetros para que no se vayan a pegar porque van a crecer levemente durante su proceso de horneo. Haz lo mismo con la totalidad de tus dobladitas y puedes hornear en dos tandas si tú quieres. Cuando las tenemos ya en nuestra lata del horno, debemos mezclar en un recipiente un huevo con 100 centímetros cúbicos de leche. Esta mezcla se llama dora y con esta dora vamos a pincelar cada una de nuestras dobladitas. ¿Y para qué sirve la dora? Precisamente para dorar el pan durante su proceso de horneo. Haz lo mismo con cada una de tus dobladitas. Horno a máxima temperatura, lo abrimos rápidamente y nos vamos con las dobladitas al centro. Cerramos y a partir de este momento comenzamos a tomar el tiempo. Para las dobladitas, mantequilla y paltita. De todas maneras, usted le pone lo que quiere, pero con esto ya nos vamos a la segura todo el rato. Condiméntala como tú quieras, pero para mí sí o sí es un poquito de sal y algo de aceite de oliva. Comienzan a salir del horno hirviendo. Anda dejándolas sobre una rejillita para que vayan perdiendo algo de temperatura. Mientras ya estoy horneando las otras. Se supone que yo tengo que dejar que estas cosas se enfríen, pero no podemos. Tengo que... Usted no las vaya a comer ahora al tiro porque si no, olvídese. Esto uno no lo hace en la casa, no les parte con un cuchillo así. Pero miren, ahí están las capas, ahí está la materia grasa, ahí está el quesito. Y aquí usted la dobla así, la abre y mire. Mire qué maravilla. Hacérquese, pongámosle un poquito de mantequilla. Queso, eso es humedad, es sabor, pero no es repleta de queso. Es un toquecito. Bueno, y aquí la mantequilla ya se funde, pero absolutamente sola. Mire qué cosa más deliciosa. Dependiendo de tu horno, se demoran entre 15 y 20 minutos a máxima temperatura. Y el resultado es siempre extraordinario. Prueba, prueba, prueba. La primera te va a resultar, la segunda va a ser increíble. Y en la tercera ya te vas a poner a hacer tu propia panadería. Esto es una delicia. Uno de los panes chilenos más exquisitos que hay. Hoy día se ve muy poco en las panaderías, pero mi intención es que ojalá en todas sus casas puedan disfrutar de una once de fin de semana con dobladitas, pero estas rellenas con queso. Amo cocinar para ti. Un abrazo muy grande y a comer dobladitas. Ojo, no más de cuatro, por favor. ¡Corten!